Bien, ya estamos en vivo y en directo, ven en pantallas a nuestra compañera Karina Reinafar, que se encuentra en la ATU y vamos a hablar, por supuesto, del sistema de transportes metropolitano y lo que se ha anunciado que podía paralizarse. Karina, te escuchamos con la última información. Bienvenida. Muy buenas tardes, Cinti. Efectivamente, hemos llegado hasta la sede de la Autoridad de Transporte Urbano justamente por este comunicado que lo firman, digamos, los consorcios que manejan el metropolitano y que anunciaba que, digamos, el servicio se suspendería a partir de agosto. Hemos llegado hasta aquí justamente para escuchar al vocero, en este caso es el señor Jorge Mosto, para saber exactamente, este comunicado de alguna manera alarma a las miles de personas que, como yo lo reconozco, Cintia, viajamos a diario en el metropolitano, porque señala, primero, que se podría subir el costo un 13%, que se suspendería el servicio en agosto o que, en todo caso, la solución sería doblar la cantidad de usuarios y, como le explico, que muchos ya viajamos como sardina en la hora punta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo exactamente? ¿Por qué razón los consorcios que están a cargo de brindar el servicio han lanzado este comunicado? Bien, buenas tardes. Primero, precisar que nosotros el día 4 de julio tuvimos una reunión dentro del marco del consorcio coordinador, que son estas mesas de trabajo en donde la DATU participa con los propios concesionarios y en donde se estableció como fecha de inicio de las mesas técnicas el día 17. Es en ese sentido que nosotros descartamos esta paralización por cuanto venimos trabajando con los propios concesionarios para poder evaluar las mejoras en las condiciones de operación del sistema. Ahora, este comunicado también señala que en estas mesas de trabajo no se ha llegado a un acuerdo con la DATU y que han encontrado de alguna manera una negativa a las necesidades que ellos plantean como quienes se encargan de brindar el servicio. ¿Qué decir al respecto? No, descartamos esa situación por cuanto tenemos un acta firmada del consorcio coordinador de fecha 4 de julio donde establecemos, como repito, el inicio de la mesa técnica a partir del 17 y en donde se va a considerar como, por ejemplo, como primer punto de agenda la evaluación de las fórmulas económicas. Debemos entender que es un contrato de concesión muy antiguo, tiene varios años, más de 10 y un poco más, en donde es necesario poder revisar cuáles son estas condiciones en las cuales se dieron esta concesión y eso nos va a permitir evaluar cuáles son los parámetros y componentes económicos y técnicos que permitan mejorar el sistema. Esta gestión nueva de la DATU lo que viene haciendo es trabajar por dar un mejor servicio a la ciudadanía en ese sentido. En esa línea consideramos y estamos muy optimistas de que esas mesas técnicas van a encontrar las soluciones necesarias que el sistema requiere para poder mejorar en su operación. Ahora, cuando usted habla de que se van a evaluar las fórmulas económicas una vez más como usuaria me preocupo porque ya estamos pagando 3 soles 20 por cada uso, por cada tramo entonces, si se van a evaluar estas fórmulas económicas ¿habría una posibilidad de que se sube el costo del pasaje? No, descartamos esa situación por cuanto hay que entender que dentro del marco del contrato de concesión nosotros estamos sujetos al cumplimiento del contrato la evaluación de las fórmulas económicas a poder permitir evaluar cuáles son los aspectos necesarios para mejorar la operación del servicio. Tenemos, por ejemplo, el tema de la intangibilidad de la zona del COSAC que es también un aspecto importante que en estas mesas se ha podido conversar en este consorcio coordinador y que son consideradas dentro de los puntos a tratar en estas mesas técnicas. Por ejemplo, es importante ahí mencionar que nosotros estamos realizando una fiscalización permanente a efectos de evitar que la informalidad invada la zona adyacente a la vía segregada del Metropolitano. Son más de 64 mil acciones de fiscalización que nosotros hemos hecho y que forma parte de estas mesas técnicas poder mejorar los ingresos y las fugas al sistema por ejemplo, por personas que hacen mal uso de la tarjeta venimos haciendo operativos con la Policía Nacional el tema de la ampliación norte del Metropolitano también es otro de los aspectos que también ellos han mencionado en estas mesas técnicas y forma parte de la agenda que nosotros hemos establecido en coordinación con los concesionarios repito, en una reunión el 4 de julio y que nuevamente ha sido reafirmada en una segunda reunión que hemos tenido con ellos el día 12. Entonces, en ese contexto nosotros estamos llanos a poder seguir trabajando damos un llamado a la ciudadanía a la tranquilidad no va a paralizar el servicio porque la Autoridad de Transporte Urbano de manera conjunta con los socios coordinadores estamos buscando las mejores alternativas para poder mejorar el sistema. ¿Garantizan entonces que va a continuar el servicio? Sí, correcto, lo garantizamos como ver Sí, te escuchamos Sí, Karina, quería consultarles respecto a lo que dice el comunicado exactamente no el tema, por ejemplo, de la competencia desleal ¿Cómo lo van a afrontar? Y lo que también señalan los consorcios del Metropolitano es que no está resultando rentable para ellos que por eso también se daría el tema de la paralización ¿Qué respuesta les han dado ante esas interrogantes? Sí, el tema de la competencia desleal es un tema que nosotros estamos fortaleciendo a través de la fiscalización permanente que se desarrolla de manera continua es importante que en este trabajo nosotros estamos articulando con otras autoridades como la Policía Nacional, la Fiscalía de Prevención y las municipalidades que tienen convenio con ATU para la fiscalización es un componente importante que nos va a permitir poder contrarrestar el tema de la competencia desleal en esa línea nosotros venimos trabajando en el tema de la rentabilidad como primer punto he mencionado que en la mesa técnica del día de mañana se está considerando la evaluación de las fórmulas económicas como parte de los componentes contenidos en el contrato de concesión en ese sentido es uno de los aspectos que se están tratando en estas mesas técnicas que inician el día de mañana y ahora ellos están de acuerdo en esto en el tiempo en el cual va a tomar el proceso para que queden satisfechos respecto a las operaciones en el metropolitano porque hablaban por ejemplo que se necesitan muchos más usuarios pero sin embargo los usuarios también sienten que el sistema está saturado y que se necesitan más unidades Sí, nosotros hemos considerado también el tema de poder no solamente el tema de la competencia desleal sino también evaluar otros componentes necesarios como también la velocidad del sistema nosotros tenemos que dinamizar por ejemplo el tema de la circulación de los buses tenemos muchos puntos de congestión que hay en algunas partes de la ciudad y ahí es importante por ejemplo el tema del apoyo policial en cuanto a la conformidad o no de las mesas nosotros hemos establecido un cronograma que va a permitir establecer diversas reuniones que permitan encontrar los mecanismos de solución más convenientes para la operación del sistema esta gestión nueva de ATU está trabajando en ese sentido y hacemos ese llamado a la ciudadanía para que tengan calma ¿Y cuál es el mensaje al usuario? Porque ellos son los que están muy preocupados en estos momentos tú Karina que eres usuaria por ejemplo del Metropolitano y le hacías esa consulta ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Bien, dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía por cuanto la Autoridad de Transporte Urbano está trabajando de manera conjunta con los concesionarios para poder establecer cuáles son estos mecanismos de mejora en la operación del servicio nosotros tenemos de manera diaria más de 150 inspectores por ejemplo que están destinados en la vía del COSAC a efectos de evaluar cuáles son estas condiciones de operación vamos evaluando cuál es la demanda y en ese sentido estas mesas técnicas van a permitir mejorar todos estos mecanismos como repito es un contrato de concesión muy antiguo que requiere de estas mesas para poder evaluar qué aspectos se requieren mejorar Ahora, Cintia, yo quería consultarle al señor Mosto por entonces de dónde nace este comunicado si digamos lo que usted nos plantea es que hay conversaciones fluidas en estas mesas de trabajo porque incluso el representante si no me equivoco de apellido Vélez no se presenta en medios de comunicación y señala que rotundamente van a cerrar el servicio por qué esta persona y por qué sale este comunicado de dónde sale, digamos, alterar así a quienes usamos el metropolitano Bien, sí, es una situación bastante irresponsable y apresurada nosotros queremos precisar que nos venimos reuniendo con los concesionarios con las personas representantes de los concesionarios el señor me parece que es miembro de una asociación no es parte de ningún consorcio y en ese sentido reiterar que las mesas de trabajo y las reuniones técnicas que estamos teniendo es con los representantes de los consorcios coordinadores del metropolitano con los cuales venimos trabajando en ese sentido en buscar las mejores alternativas para la solución del servicio Cintia, no sé si tienes alguna última consulta No, ha quedado claro, Karina que se están dando estas mesas técnicas donde se va a ver de mejorar el servicio que es lo que piden además los usuarios esperemos que pronto se tenga esta comunicación esta conferencia de prensa con los representantes de los consorcios que es lo que quiere el usuario para darle la tranquilidad y ya poner en claro de que no se va a parar el servicio que es el temor que se ha venido generando gracias a ambos por la información ahí tienen ustedes las respuestas que nos han estado enviando las consultas que tenían respecto al anuncio que se dio de que el metropolitano dejaría de operar la consulta ¿Qué es la consulta de la administración?